a las características de la defensa y comenzamos. Ya está la grabación en marcha. Entonces, formalmente les doy la bienvenida a lo que es la defensa de la tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Tania Soledad Ray Montoya, que fue desarrollada en la escuela para graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y la defensa está teniendo lugar con modalidad a la distancia, hoy, 18 de diciembre de 2020. La tesis fue ejecutada bajo la dirección del doctor Juan Gallardo Lancho, aquí presente, la codirección de la doctora Alicia Fabricio de Guiorio y actuó como consejera de estudios la doctora Carolina Fernández López, también aquí reunida con nosotros. Los jurados de la tesis son la doctora Silvia Imhoff, quien es investigadora CONICET y profesora en el Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. La doctora Noemí Macías, quien es profesora en la Cátedra de Dazonomía de esta facultad, y el doctor Roberto Fernández Aldunzin, quien es profesor de la Cátedra de Ecología, también en esta facultad, y investigador CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto IFEBA, asociado a la FAUBA. Vale aclarar que hoy día el doctor Roberto Fernández es director del programa de doctorado de la escuela, pero está aquí en carácter de jurado y con una designación previa en ese rol como jurado, lo que fue su nombramiento posterior como director del programa. Ha coordinado las defensas doctorales a lo largo del año y está del otro lado de la mesa. Valoramos enormemente el rol que han tenido los tres jurados a lo largo de todo este proceso, desde el momento en el que aceptaron evaluar la tesis, recibieron luego el manuscrito por escrito, hicieron sus devoluciones y estamos hoy asistiendo a lo que es la defensa oral y pública, así que gracias por su compromiso en nombre de la escuela a los tres. Y les comento brevemente la dinámica de la defensa. Inicialmente Tania realizará una presentación de aproximadamente 45, 50 minutos. Luego tiene lugar un espacio de intercambio de preguntas entre ella y el jurado y a lo largo de todo este proceso, solo Tania y los jurados son quienes tienen voz, digamos, en esta etapa. Luego del intercambio de preguntas y comentarios entre el jurado y la tesista, le daremos brevemente la palabra al director para algún cierre final que esté interesado en realizar. Posteriormente la tesista se retira de la reunión y tiene lugar la elaboración del dictamen por parte del jurado. Estamos aquí también reunidos con la presencia del doctor Gustavo Madonso, quien es director de la escuela y Carolina Espinosa, que está asistiendo en la parte técnica. Mi nombre es Gabriela Veledo y estaré coordinando la defensa en representación de la escuela. Durante la exposición de Tania, por cualquier inconveniente de conexión que pueda surgir, si vemos que hay inestabilidad en la conexión, apagamos las cámaras y si nos mantenemos todos con los micrófonos apagados, no debería haber inconvenientes, pero es la precaución que acostumbramos tomar. Bueno, dicho esto, adelante Tania con tu exposición. Bueno, muchas gracias Gabriela. Voy a presentar, a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación Gabriela, la verdad que un gusto verte. También quiero agradecer, y principalmente a la escuela para graduados hoy en día, por darnos esta oportunidad de terminar y rendir la tesis en esta modalidad virtual, en medio de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Muchísimas gracias también a los jurados, no solamente por aceptar el manuscrito de tesis, sino también por todos sus comentarios, sugerencias y demás que hicieron en esta instancia. Y también es un gusto verlo a Gustavo Madoni hoy en esta defensa que compartimos algunos pasillos de la EPG. Bueno, antes que nada, les quiero comentar que este trabajo que les voy a presentar hoy fue financiado por medio de una beca de formación de INTA. Y yo comencé el trabajo en INTA, Corrientes, en el año 2012, dentro del grupo de recursos naturales. Este grupo de recursos naturales viene monitoreando estos sistemas que les voy a presentar hoy en día. El título de la tesis es Impactos ambientales producidos por la instalación de pinares en suelos arenosos del Complejo Iberá, en la provincia de Corrientes, en la República Argentina. El comité asesor de tesis estuvo conformado por el doctor Juan Fernando Gallardo Lancho, la doctora Elisa Fabricio Hidori y la doctora Karina Fernández López. Ahora bien, para entrar en tema, voy a definir como impacto de las actividades agropecuarias a todas aquellas modificaciones o alteraciones que sufren los sistemas, ya sean por acciones naturales o antrópicas. Y no solamente tenemos que hablar de la sustentabilidad de los sistemas con el fin de mantener, conservar y proteger nuestros recursos naturales, sino también tenemos que hablar de la sostenibilidad de los mismos, dándole valor dentro del marco social y económico. Dentro de este sentido de la sostenibilidad, monitoreamos en este trabajo las explotaciones forestales, los ecosistemas forestales. Y aquí tenemos un gran incentivo en la provincia de Corrientes, bueno, en la República Argentina en general, que fue la Ley de Bosques Cultivados. Esta ley fue sancionada en 1998 y prorrogada en el año 2018, y esta ley impulsó e incentivó a la actividad forestal, lo que conlleva a un desarrollo foresto industrial muy importante dentro de la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta que la provincia de Corrientes participa con una gran superficie forestal dentro de lo que es la República Argentina. En este aspecto también tenemos que tener en cuenta que los bosques actúan tanto como fuentes como sumideros de carbón. Y el ecosistema que vamos a presentar hoy, que fue estudiado, son ecosistemas de humedales. En este sentido tenemos que tener en cuenta que los humedales de Líbera corresponden al segundo humedal más grande a nivel mundial, ocupan una gran porción de la provincia de Corrientes, lo que es solamente los listeros de Líbera, ocupan alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados, y si tenemos en cuenta el macrosistema de Líbera, nos vamos a una superficie de 45.000 kilómetros cuadrados. Gran parte de esta extensión, dentro de lo que es el macrosistema de Líbera, que les presentaré a continuación, está sufriendo una presión de uso por las actividades agropecuarias, tanto forestales o ecosistemas forestales como cultivos de renta, generalmente arroz en esta zona. Si bien se han realizado diferentes estudios en cuanto a los aspectos bióticos en estos sistemas, ya que es un humedal muy estudiado por distintas disciplinas, la parte abiótica, que es la que dirige la evolución de estos sistemas, requiere de estudios más específicos, y aquí es donde nosotros hicimos foco, teniendo en cuenta que desde el 2006, también la zona cercana a las lagunas de Líbera, en la colonia Carlos Pellegrini, fue declarado sitio Ramsar. Teniendo en cuenta este concepto de sostenibilidad, con el fin de conservar y hacer un uso racional de estos humedales. Aquí les presento al macrosistema de Líbera, que es toda la zona resaltada en color rosa, y dentro del macrosistema de Líbera, nosotros vamos a situarnos dentro del departamento de Concepción. Este departamento, junto con los departamentos de San Miguel y San Roque, son los más intervenidos en los márgenes oeste del macrosistema de Líbera, los cuales sufrieron una fuerte presión de uso en los últimos años. Aquí les presento unas imágenes satelitales, desde el año 2009 al 2018, donde se puede ver en estas áreas más rojizas, la presión de uso en el año 2009, entre el 2014 y en el 2018, donde se denota claramente que aumentó la cantidad de superficie implantada con forestales. Prácticamente son coníferas. También hay una vasta superficie de eucaliptos. Y aquí ya cintuándonos dentro del departamento de Concepción, que fue el departamento elegido y representativo dentro del sistema, fíjense que en la figura de arriba, en la imagen de arriba, también se denotan estas áreas rojizas menores a las que se representan en el 2018. En cuanto al macrosistema en sí, este macrosistema está compuesto por un complejo de paisajes, donde tenemos lagunas, esteros, bañados, y una gran llanura arenosa, que ocupa gran superficie desde el noreste al suroeste de la provincia de Corrientes. Nosotros nos situamos en el departamento de Concepción. Esta llanura arenosa, también cabe aclarar, que representa los pastizales más productivos de la provincia de Corrientes. En cuanto al clima, Torguay dividió la provincia en cinco regiones climáticas. Como les mencioné anteriormente, vamos a hacer foco en el departamento de Concepción, situado en la región climática de la Franja Media. El clima de la provincia se caracteriza por ser mesotermal, húmedo, con una temperatura media anual que ronda los 21 grados centígrados, con precipitaciones medias entre 1.100 y 1.400 milímetros. Y en esta figura de aquí abajo, ya denotamos los sitios donde llevamos a cabo este estudio. Y denotamos en las áreas amarillas, los suelos, que corresponden a la serie Chavarría, y lo de color celeste, que corresponde a lagunas y bañados. Como les dije anteriormente, los suelos predominantes de las zonas de estudio son de orden en tisoles, estamos ubicados sobre la gran llanura arenosa de lomas y planicias arenosas. Son clasificados como zamacuentes típicos de la serie Chavarría. Y estos suelos presentan la particularidad de, presentan a los 70 centímetros una discontinuidad litológica, como se puede ver aquí en la foto del perfil. Aquí tenemos el perfil estudiado en el sitio, y la presencia de la napa freática. Esta delimitación, perdón, discontinuidad litológica, se da justamente a los 70 centímetros aproximadamente, donde hay un cambio abrupto textural. Son suelos ácidos y a medida que vamos en profundidad, estos suelos van tendiendo a la neutralidad. Presentan porcentaje de arena fina en gran proporción. Esta tesis la estructuramos en cinco capítulos. El primer capítulo, destinado a la introducción general y a las generalidades en sí. Y el capítulo dos, haciendo foco a los efectos de la forestación sobre el carbón orgánico y sus fracciones en suelos entisoles. El tercer capítulo, abocado a los índices de calidad de suelos. El cuarto capítulo, responde al microclima en las forestaciones sobre entisoles hidromórficos. Y el cuarto capítulo, en el que hacemos foco del impacto que pueden producir estas forestaciones de mediano plazo sobre la capa freática colgada. Con estos aspectos, nosotros tratamos de mantener este equilibrio entre el suelo, el agua y el clima. Como objetivos generales de la tesis, nos planteamos evaluar el impacto de la implantación de pino sobre ambientes pastizales en el complejo de verano, a través de la valoración de atributos de edafos climáticos. Específicamente, con la construcción de índices de calidad de suelo para evaluar los cambios producidos por las plantaciones forestales de diferentes edades. Y analizando el impacto de las plantaciones sobre la cantidad y la calidad de la materia orgánica del suelo y sobre la posible variación microclimática e hidroedáfica que pudiera darse en plantaciones de mediano plazo de pino. Ahora bien, para entrar en el capítulo 2, lo titulamos efectos de la forestación sobre el carbón orgánico del suelo y sus tracciones. Nos planteamos como objetivo cuantificar el contenido de carbón orgánico del suelo comparando pastizales naturales con plantaciones de pinos de mediano plazo de edad. Como hipótesis, tenemos que tras reemplazar los pastizales naturales de suelos arenosos del complejo de verano, el contenido de carbono en superficie sería positivo a mediano plazo por el aporte tanto de las raíces como de las acículas del pinar. La segunda hipótesis es que la captura total del sistema sería mayor que la del pastizal en las plantaciones de mediano plazo. El segundo objetivo específico planteado en este capítulo fue cuantificar la fracción lábil de la materia orgánica tras el cambio de uso de suelo y aquí nos fijamos como hipótesis que estos suelos arenosos son sensibles al cambio de uso de suelo y esto sería evidenciable por la fracción lábil de la materia orgánica. La segunda hipótesis es que este aporte de los residuos de difícil descomposición promovería la formación de esta materia orgánica particulada aumentando en plantaciones de mediano plazo. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha perfecto. Bien, gracias. En cuanto a los tratamientos evaluados en este capítulo tenemos los pastizales naturales tomados como testigos donde las especies dominantes son Andropogon lateralis y Sorgastrum normalmente pajas y paja amarilla y paja colorada y después tenemos también presencia de especies de menor porte con las gamiñas como Paz palomial sonopus y algunas leuminosas como Desmola. en comparación con las plantaciones de mediano plazo de pino sobre estos pastizales naturales. Los muestreos de suelo se llevaron a cabo durante las estaciones de otoño y primavera se empleó un diseño completamente aleatorizado y las muestras se tomaron muestras compuestas a distintas profundidades de 0 a 10, 10 a 30 y de 30 a 40 centímetros. Ahora bien, en cuanto a las determinaciones realizadas las mismas se llevaron a cabo en el laboratorio de suelos aguas y vegetales de Inta Corriente se determinaron la reserva de carbono orgánico del suelo el análisis de carbono orgánico particulado carbono orgánico en la necromasa aporte aéreo y calidad de los residuos orgánicos y la sumatoria del carbono orgánico en la necromasa más el carbono en el suelo. Como resultados obtenidos para este capítulo tenemos que se encontró que el carbono orgánico de la necromasa fue significativamente diferente y superior en las plantaciones de pino respecto a los pastizales que están reemplazando y en cuanto al aporte de los residuos este fue mayor significativamente que en los pastizales naturales. Ahora bien en la calidad de los residuos fueron muy diferentes teniendo residuos de lenta descomposición en las plantaciones de pino con una relación carbono-nitrógeno de 43 y en las plantaciones en las pastizales naturales una relación carbono-nitrógeno de 22. en cuanto a la reserva de carbono orgánico salió diferencia significativa en cada una de las profundidades evaluadas donde las plantaciones de mediano plazo de pino acusaron el mayor valor en cada una de las tres profundidades evaluadas y estudiando los contenidos de carbono orgánico particulado no hallamos diferencias estadísticas significativas. Como conclusión de este capítulo decimos entonces que la captura de carbono orgánico del suelo más necromasa fue significativamente superior en sitios de plantaciones forestales respecto a los pastizales que estamos reemplazando cuando analizamos la extracción particulada no pudimos diferenciar ambos tratamientos evaluados sin embargo cuando analizamos la reserva de carbono orgánico del suelo hasta los 40 centímetros esta fue significativamente mayor en las plantaciones de pino. Ahora bien ya estudiando el capítulo 3 referente a los índices de calidad en suelos y entendemos como que la calidad del suelo es la capacidad que tiene el mismo de funcionar dentro de ciertos límites aquí nos planteamos como objetivo evaluar el impacto del cambio de uso de suelo a través de la elaboración de índices de calidad pero aquí confeccionados a lo largo de una cronosecuencia forestal. La hipótesis que nos marcamos aquí nos planteamos fue que el impacto de la implantación de coníferas sobre estos suelos de pastizales hidromorfa en suelos hidromórficos va a depender de la edad de la plantación no variando la calidad de suelo a corto y mediano plazo pero sí siendo evidente el cambio en la calidad respecto a las plantaciones de mayor edad. Aquí los tratamientos evaluados fueron pastizales naturales ya escritos en el capítulo anterior plantaciones de corto plazo de pino de mediano plazo y de largo plazo todos ellos sobre los pastizales naturales los muestres de suelo fueron tomados en dos estaciones del año en otoño y primavera se siguió un diseño completamente aleatorizado y las muestras fueron muestras compuestas a tres profundidades distintas las determinaciones que se realizaron fueron densidad aparente textura dentro de la textura la separación de las arenas humedad retenida de capacidad de campo y a punto de marchitas permanente pH en agua las variables de carbón orgánico nitrógeno fósforo y este fósforo extraíble mediante el método de Braikud ahora bien para construir estos índices de calidad de suelo se siguió la metodología de propuesta por Romaniuk que sigue el método sistemático y este consta de tres pasos primero una selección de un conjunto mínimo de indicadores mediante la ayuda de estadísticos luego la normalización de las variables elegidas y después de esta normalización y ponderación se integran estos índices en un solo índice aditivo y ponderado ahora bien en nuestro caso este índice va a estar compuesto por dos términos uno respecto a la física y el otro respecto a la química donde en cada uno de los términos tendríamos el factor de ponderación derivado de los estadísticos y el valor normalizado de cada uno de los indicadores así como los resultados que se obtuvieron y aquí solamente les presento el análisis de componentes principales de los cuales tomamos luego los datos para realizar los índices lo hicimos por separado para cada una de las estaciones del año y para cada una de las profundidades de 0.10 10 a 20 y 20 a 30 y también lo mismo para la estación de primavera luego de realizado la ponderación y la normalización obtuvimos entonces seis índices de calidad de suelo uno para cada estación del año y profundidad de esta manera queda construida una nueva variable que es el índice de calidad de suelo y a esta nueva variable se le aplicó análisis de la varianza y comparación de medias obteniendo que los menores valores del índice de calidad de suelo los presentó las plantaciones de largo plazo de prima y los mejores valores o los valores más altos respecto a las plantaciones de corto plazo y de mediano plazo de prima como conclusiones de este capítulo y teniendo en cuenta nuestra hipótesis decimos que el impacto de la implantación de conifera en estas condiciones analizadas va a depender de los años de plantación a corto y a mediano plazo mejoran incluso la calidad del suelo respecto del pastizal que estamos evaluando y a largo plazo nosotros obtuvimos que se presenta la menor calidad del suelo se escucha ¿no? y se escucha perfecto gracias ahora bien ya con el fin de constatar la aparición de microclimas en este cambio de uso se estudió el microclima en forestaciones sobre suelos en tisoles hidromórficos y para este capítulo el objetivo que nos planteamos fue analizar la variación del microclima tras el cambio de uso de suelo teniendo como hipótesis que la implantación de coníferas sobre pastizales provocaría a mediano plazo una modificación del microclima del sitio que estamos reemplazando mitigando las temperaturas extremas máximas y mínimas del aire por efecto del docel árbol en este sentido como les dije anteriormente nuestro estudio se basó en la región climática de la franja media para este estudio se usaron tres tipos de estaciones meteorológicas automáticas todas ellas dentro de la misma región climática se encuentran aquí las estaciones meteorológicas utilizadas las flechas amarillas corresponden a las estaciones meteorológicas automáticas fijas y estas a estas estaciones meteorológicas fijas utilizadas para referenciar los sitios en estudio se comparó con las estaciones meteorológicas convencionales la que está situada en la localidad de Mercedes y el último tipo utilizado en este en este trabajo y en lo que hacemos hincapié son las estaciones meteorológicas automáticas portátiles las mismas fueron ensambladas gracias a un convenio entre la oficina de riesgo agropecuario el ministerio el INTA estas fueron ensambladas en el instituto de clima y agua de INTA castelar estas estaciones meteorológicas se instalaron en los pastizales naturales y debajo del docel arborio de las plantaciones de mediano plazo de pico ya como yendo a los resultados y como les dije anteriormente con el fin de referenciar la región en estudio se hizo uso de las estaciones meteorológicas fijas y convencionales y lo que se hizo aquí fue una comparación de las estaciones meteorológicas fijas respecto a la convencional donde se ve en los gráficos realizados para cada una de las estaciones del año correspondiendo el primero a la estación de primavera verano otoño e invierno se denota que los menores ajustes se dan en esta zona en la época invernal en cuanto a los resultados obtenidos por las estaciones meteorológicas portátiles ya instalados en nuestros sitios de estudio se realizó la interacción entre cada uno de los tratamientos evaluados y en las épocas del año evaluadas donde se haya una interacción entre la época y el tratamiento evaluado obteniendo las mayores diferencias en las variables de radiación solar y velocidad del viento en cuanto al resto de las variables en estudio se hizo un análisis univariado para luego constatar las diferencias entonces respecto a la temperatura las temperaturas medias diarias ambientales voy a presentar a continuación se hizo un análisis de relaciones unitarias donde el menor ajuste se dio en la época invernal para las temperaturas medias perdón mínimas y máximas obtuvimos que también los menores ajustes fueron en la época invernal y luego de constatar estos menores ajustes se realizó una comparación de medias entre los sitios para estas variables temperaturas medias diarias ambientales temperaturas mínimas y temperaturas máximas hallando que las diferencias estadísticas fueron significativas y fueron menores las temperaturas en los tres casos para las plantaciones de mediano plazo de pie en cuanto a la humedad relativamente encontramos que los menores ajustes también estuvieron dados en la época invernal y en la comparación de medidas de tratamientos se observó que la mayor humedad relativamente fue dada por las plantaciones de mediano plazo de pinos debajo del doce del arborio y cabe acá aclarar que en todas las estaciones del año la humedad relativamente fue superior al 50% que esto es característica de la zona en estudio en cuanto a la variable temperatura de suelo la misma fue determinada a 20 centímetros de profundidad y los menores ajustes aquí obtenidos dieron para las estaciones de primavera y de invierno cuando se hizo la comparación de medidas de tratamientos para cada una de las épocas del año se obtuvo que las mayores diferencias no las mayores diferencias sino las diferencias estadísticas significativas se dieron en las estaciones de invierno y de primavera obteniéndose en invierno las menores temperaturas de suelo debajo de las plantaciones forestales y en la primavera en contraposición las mayores temperaturas fueron encontradas debajo de las plantaciones forestales como conclusiones de este capítulo decimos que el reemplazo de los pastizales naturales por la implantación de coníferas sin dudas modifica el microclima y esto va estarrado por el establecimiento de un docel arbóreo afectando fundamentalmente las variables de radiación solar y velocidad del viento sin embargo no pudimos constatar nuestra hipótesis de que estas plantaciones van a amortiguar las temperaturas extremas tanto máximas como mínimas excepto en la época invernal donde se presentan los menores valores de temperatura en el sistema forestal con los mayores valores de humedad relativa ambiente ahora bien ya yendo al capítulo número 5 y teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre la llanura arenosa con esta discontinuidad litológica que presenta el perfil de suelo y la aparición de una capa freática fluctuante característica de la zona el capítulo 5 se abocó a estudiar el impacto de las forestaciones sobre la dinámica de esta capa freática aquí nos planteamos como objetivo evaluar la dinámica tras el cambio de uso de suelo con la hipótesis de que estas coníferas a mediano plazo atenuarían las variaciones de la capa freática colgada disminuyendo la humedad áfrica y regulando los excesos hídricos en periodo de altas precipitaciones y agudizando los déficits en periodo de bajas precipitaciones ahora bien aquí los tratamientos evaluados fueron pastizales naturales en contraparte las plantaciones de mediano plazo de pino nuevamente para aclarar estamos sobre la llanura arenosa el tipo de suelo es del orden entisol caracterizado como clasificado perdón como samacuén típico de la serie de chavarría estos suelos como ya dije anteriormente son suelos arenosos ácidos con la presencia de esta napa freática sobre esta discontinuidad litológica a los 70 centímetros por este cambio abrupto textural en el contenido con un contenido de arcilla del 19 al 24 por ciento para este estudio fueron utilizados son utilizadas las sondas de humedad de suelo que las mismas vienen ensambladas venían ensambladas con las estaciones meteorológicas automáticas portátiles que les presenté en el capítulo anterior esta sonda consta de sensores cada 10 centímetros a lo largo de los 120 centímetros que mide la sonda y a fin de validar los datos de estas sondas se analizaron también se instalaron perdón fratímetros dentro de los tratamientos evaluados en cuanto al monitoreo de fratímetros los resultados obtenidos fueron estos donde se puede ver no que en esta gráfica la línea punteada corresponde a las plantaciones de mediano plazo de pino y la línea entera a los pastizales naturales se nota que en las plantaciones forestales la línea es mucho más suavizada las fluctuaciones son más suavizadas y en las plantaciones y estas plantaciones nosotros podemos inferir estos resultados debido a que las plantaciones están constantemente bombeando agua del perfil de suelo y aquí tenemos que tener en cuenta la evapotranspiración respecto de cada una de las especies vegetales evaluadas y también aquí tener en cuenta que tenemos un efecto aditivo de las precipitaciones fíjense cómo desde diciembre los mayores valores de precipitaciones los tenemos enero enero febrero y marzo que es la época de mayores lluvias lo que nos conlleva al mes de marzo a tener una diferencia mínima sin embargo es significativa una diferencia mínima entre los niveles de la napa freática de cada una de los tratamientos evaluados y al mes de mayo esa variación en los niveles de la napa freática es mucho mayor aquí nosotros podemos atribuirlo a esa diferencia de evapotranspiración de cada una de las especies si bien esto no fue estudiado en esta en esta tesis y en cuanto a los resultados de las ondas de humedad obtuvimos que se encontró en esta en esta área en estas áreas celestes que representan a los pastizales naturales y las naranjas a las plantaciones de pino se encontró mayor humedad en todos los meses del año evaluado en los pastizales naturales respecto de las plantaciones forestales y aquí con las flechas se demarca la presencia de ese horizonte más arcilloso y la presencia de esa napa freática en cuanto a las conclusiones de este capítulo decimos que el descenso y el descenso de esta napa freática no solamente va a depender de los fenómenos climáticos sino también al cambio de uso de suelo nosotros constatamos aquí la hipótesis de que las plantaciones de mediano trazo disminuyen el contenido volumétrico de la agüedáfica y en consecuencia nos deprimen el nivel de la capa freática respecto a la del pastizal esto puede ser beneficioso para mitigar el impacto de crecidas o inundaciones ahora se escucha ¿no? y se escucha ahora bien nosotros como como objetivo general de la tesis nos planteamos el establecer el impacto de las instalaciones de los finales sobre los pastizales naturales encontrados sobre suelos arenosos del complejo verano entonces como conclusiones generales de esta tesis tenemos que el cambio de uso nos provoca mayor aporte de carbón orgánico mayor perdón mayor aporte de la reserva mayor aporte de residuos orgánicos mayor reserva de carbón orgánico del suelo hasta los 40 centímetros no encontramos diferencias estadísticas en cuanto al carbón orgánico labil pero si logramos construir índices de calidad de suelo que nos denoten la sostenibilidad del recurso mostrando que las plantaciones de largo plazo de pino nos están disminuyendo o nos decrimen este índice de calidad de suelo todos estos índices fueron construidos con variables que son tradicionales y hoy en día las pueden encontrar en los mapas de suelo actualizados que hay en la provincia de Corrientes en cuanto al estudio del microclima encontramos que si bien este cambio de uso de suelo y la plantación de forestales nos está modificando el microclima nos está provocando un cambio esto va a estar básicamente influenciado sobre las variables de radiación solar y velocidad del viento no pudimos constatar la mitigación o amortiguación de las temperaturas excepto en la época invernal donde repito los menores valores de temperatura los encontramos dentro del docel y los mayores valores de humedad relativa ambiente y esto podría estar dado por la velocidad del viento y la disminución de la radiación solar en cuanto al efecto de las coniferas sobre la capa freática quedó en evidencia de que las forestaciones nos disminuyen el contenido de humedad del suelo nos desprime la capa freática y esto puede resultar beneficioso para mitigar el impacto de las inundaciones ahora bien atendiendo todo el estudiado estudiado estos queremos plantear líneas posibles de futuras investigaciones ya que como que una tesis siempre nos da pie a muchas dudas que pueden surgir a medida que vamos estudiándolo ¿no? entonces aquí nosotros proponemos estudios multidisciplinarios si bien este trabajo puede servir para la toma de decisiones se considera un ambiente de mucha complejidad el estudiado aquí entonces nosotros proponemos estudios futuros con un enfoque multidisciplinario y holístico con los fines de manejar este humedad de la manera mayormente sostenible entonces proponemos como líneas de investigaciones futuras un estudio más detallado de las fracciones de la materia orgánica ligados a tamaños agregados de gráficos estudiando las distintas tracciones orgánicas profundizar el estudio de índices de calidad de sitio en realidad índice de calidad de suelos con parámetros biológicos específicos para rectificar o ratificar lo encontrado aquí donde estudiamos variables puramente gráficas continuar con los monitoreos de las variables climáticas de niveles friáticos y también de la calidad de agua en las distintas edades de plantación y tras la cosecha forestal porque dependiendo de qué especies sucedan a la forestación pueden ocasionar un desequilibrio en lo que respecta al ascenso o descenso de esta napa freática espiritual y como último punto estudios topográficos geomorfológicos para destacar la importancia de las lagunas circulares como posibles aportantes a esta napa freática que está cercana a la superficie tenemos que tener en cuenta que la zona de estudio como les mencioné anteriormente es una zona de muchas lagunas circulares cercana a la zona de los esteros y bueno hasta aquí lo presentado quiero agradecer sin olvidarme de nadie a todo el grupo de recursos naturales de INTA a mi familia al personal de al personal de campo a la gente del laboratorio de suelos a la cátedra de la geología de la junta de ciencias agrarias y sobre todo a la gente que está aquí dueña de los campos donde se realizaron los estudios y muy especialmente a mi comité de tesis bueno muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición de las preguntas y como se acordará Gustavo como lo dije en su momento en el avance de la tesis quedan todos invitados a corriente que es un lugar muy lindo no sé si saco la presentación para las preguntas la dejo sobre todo si no nos ves yo diría que sí que saques la presentación bien ibas a decir eso si exacto gracias bueno gracias Tania por la presentación pudimos seguirla perfectamente damos entonces lugar al espacio de preguntas por parte del jurado no hay un orden preestablecido en el cual el jurado formula sus preguntas los invitamos inicialmente a que a realizar una ronda inicial de preguntas en la que cada uno de ustedes realice una pregunta a la tesista por cualquier inconveniente eventual que pueda surgir con la conexión y que todos hayan tenido oportunidad entonces de plantear alguna inquietud que presentan pero luego tienen plena libertad en el tiempo orden para preguntar y repreguntar e ir intercalándose entre ustedes en los comentarios que realicen tienen los tres el micrófono abierto así que adelante el que desee iniciar esta ronda de preguntas la que desee bueno y Silvia ¿estás de acuerdo en eso? Sí ese bueno te quería felicitar por tu trabajo tu exposición y bueno nada hiciste un gran trabajo de campo y de elaboración y de procesamiento de los datos de laboratoria así que también por eso te felicito también me doy cuenta que el respaldo del INTA es súper importante para este tipo de trabajo sobre todo en el interior y la verdad que con cada tesis que miro del interior me doy cuenta de la importancia del INTA en ese lugar gracias gracias por tu invitación al corriente sí tengo dos tesistas que están trabajando allá y es un lugar que me encanta también y también me parece que la EPG se enriquece mucho con este tipo de tesis en el interior del país y yo las disfruto mucho particularmente y bueno tengo me detengo a varias preguntas pero bueno me detengo estoy muy interesada en el capítulo 3 donde miraste armaste esos índices de calidad del suelo a través de esas cronosecuencias en el armado de las cronosecuencias primero no tengo en claro lo traté de buscar ahora últimamente en los últimos días en la tesis pero no lo encontré supongo que son plantaciones de pinus taera supongo también que son de de alta densidad no sé porque en algún momento mencionás que hubo podas así que imagino también que hubo raleos pero no no lo no veo muy claro el manejo de las plantaciones lo supongo nada más si hubo si hubo podas imagino que hubo raleos también y si hubo raleos supongo que empezaron con alta densidad así que todas esas son suposiciones también supongo que en ese reemplazo de espacio por tiempo lo único que se reemplazó lo único diferente es la edad de las plantaciones creo que Roberto te había preguntado algo de eso también así que asumo que lo único que reemplazó es la edad y entonces mirando los índices de calidad de suelo que armaste la primera no duda en que tú que me surge es por qué no se puede armar un único índice que no sea estacional o sea que no varía entre otoño y primavera siendo que la gran cantidad de indicadores la mayoría de los indicadores que entran en el índice que son densidad nitrógeno fósforo o sea lo único que veo que podría variar estacionalmente es el contenido de agua en el suelo me parece que si uno tiene que tener en cuenta estaciones del año y profundidades se hace difícil de implementar ese índice es en primer lugar y en segundo lugar para ese mismo capítulo vos concluís que las forestaciones tienen un efecto negativo cuando son superadas a los 10 años ahora el turma de corto de los pinos es superior a los 10 años entonces podemos concluir que el efecto desde el punto de vista de los índices el efecto de las plantaciones es negativo porque siempre van a superar los 10 años si son con fines comerciales bueno en principio esas son las dos preguntas referidas al capítulo 3 sí muchas gracias Nomi por tus preguntas y por tus comentarios la verdad que es muy interesante son muy interesantes las preguntas nosotros también una vez finalizado y ahora en las discusiones surgen estas cuestiones ¿no? respecto a la cronosecuencia sí como bien dijiste las plantaciones la edad de la plantación es lo único que varió en cuanto a la poda el único tratamiento que tuvo poda fue el tratamiento de mediana edad que es de 7 años y en realidad no hubo porque gracias al productor nos mantuvieron los lotes en estudio las plantaciones comenzaron con 860 plantas por hectáreas si no me equivoco lo puedo corroborar en cuanto a los índices sería muy interesante construir un solo índice sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo es que esto sea no aplicable para las producciones hace muy poquitos días se inauguró una planta de biomasa en en la localidad de Santa Rosa está cercana a Concepción e incluso a los sitios de estudio incluso ahí sería muy bueno que estos productores tengan en cuenta estos índices ¿no? como vos bien decís lo que varía las variables de mayor peso digamos dentro de los índices son las variables de contenido de aula justamente por los lugares donde están ubicados ¿no? pero la verdad que es muy muy interesante que podamos construir un único índice y teniendo en cuenta por ejemplo una profundidad o la primera profundidad y teniendo en cuenta una sola estación del año en nuestro caso nosotros hallamos diferencias significativas en las estaciones del año ya entonces como una interacción la tuvimos en cuenta y lo de me resulta muy interesante y lo voy a lo voy a apuntar para para posibles trabajos el el hecho de construir un solo índice que sea aplicable ¿no? y lo del turno de corta lo de esas plantaciones de 10 años dice que vos decís que después de los 10 años o sea las plantaciones de largo plazo que serían las que terminan el turno de corta sí en realidad el turno de corta aquí lo quieren bajar pero como esta edad se está dejando de hacer un poco este pino y lo están reemplazando por pino híbrido bajando el turno de corta a 14 15 años ahí sería interesante también evaluar esta calidad en cuanto a en cuanto a en cuanto a la edad de la plantación ¿no? y en realidad por ahí teniendo en cuenta esto si bien no lo medimos el hecho de que los recibos de la poda a partir de los 5 años de los 7 años perdón a partir de los 7 años esos recibos quedan en la superficie y ahí ya nos cambian las condiciones del sistema ¿no? ella no está cambiando las condiciones sobre el suelo quizás eso también lo esté jugando en contra a estas plantaciones de largo plazo pero no lo medimos no, yo tengo otras preguntas pero que la otra le damos la palabra a la doctora y luego retomamos en la ronda bueno bueno de mi parte también Tania felicitaciones por el trabajo realmente considero que este tipo de trabajos que son así a una escala un poco más abarcando más superficie y por lo tanto se asemejan a ecosistemas digamos a ecosistemas ya no tan puntuales sino que abarcan zonas amplias este tipo de trabajo me parece que es súper interesante y bueno más cuando estamos hablando de estos humedales así que bueno felicitaciones por el trabajo la presentación muy buena muy linda muy clara sí yo también tengo varias preguntas con eco y no sé por qué pero bueno disculpen más que nada son preguntas para para mí que conozco poco la zona lo primero y voy a ir en secuencia aunque sea cositas desde el inicio no muy digamos son básicas para no no generar después problemas en mi secuencia ustedes eligieron una profundidad de muestreo 010 1030 y 3040 algo muy simple por qué por qué eligieron esas profundidades basados en qué sí los estudios que estábamos analizando anteriormente muchas gracias primero por todos tus comentarios la verdad que de verdad estoy muy abierta a todas las preguntas y comentarios respecto a la zona porque si bien yo no soy no soy de nacida en corrientes ya estoy hace rato aquí la verdad que es una provincia muy linda desde muchos puntos de en cuanto a las profundidades nosotros veníamos trabajando con vistas a mantener un stock de carbono hasta los 30 centímetros de estudiar los stock de carbono hasta los 30 centímetros y los estudios previos que se venían haciendo se seguían esas profundidades a las que nosotros agregamos una profundidad más que es la de 30 a 40 centímetros pero basado en que establecen ese 0 10 y después 10 30 y bueno ustedes agregaron una más que está bueno cuál es la base de eso por el tipo de la digamos del pastizal natural donde acumula más en esos primeros 10 centímetros sí en realidad es para tener en cuenta primero lo que pasa en superficie digamos hasta los 10 centímetros y luego como tenemos un horizonte como tenemos en realidad un perfil de suelo bastante uniforme en cuanto a ese manto arenoso ¿no? después nos situamos en evaluar la zona más de raíces del pastizal si bien no subíamos raíces ¿no? Ajá va bien y usted cuando vos transformaste eso digamos de en las profundidades del carbono ¿lo transformaste teniendo en cuenta profundidades o ¿cómo hiciste los cálculos para carbono digamos para el stock de carbono? Con las profundidades y las densidades aparentes o sea que son digamos kilos realmente de carbonos acumulados en cada una de las de las cada una de esas zonas digamos ¿no? Sí cada una de las profundidades evaluadas Sí a todo esto va porque vos mencionabas que había diferencia en la cantidad de carbono digamos total pero no encontraste diferencia en el carbono particulado lo cual me llamó a mí particularmente me llamó la atención dado las características de diferencia en cantidad de aporte y de calidad ¿a qué atribuís eso vos que no hayas encontrado la diferencia? Creo que es el dato de la tesis que más me gustó en realidad porque nosotros esperábamos lo contrario esperábamos ver una diferencia bien marcada en el carbono orgánico particulado y sin embargo si bien tuvimos mucha variación en la variable e incluso no sé si está bien decirlo o no pero ya empecé otros estudios para para ver por qué no me dan por qué no me dio diferencia y aquí solamente nosotros estudiamos la extracción lávil digamos no unificada en la materia orgánica por ahí lo atribuyo un poco todavía es un tema de discusión pero al fraccionamiento en cuanto al fraccionamiento porque nosotros seguimos el método de cambar de la pero modificado entonces al usar un solo tamiz un solo pasaje digamos un solo fraccionamiento por ahí nos estamos estamos como subestimando algunas cosas que no vemos la sugerencia e incluso lo que sigo haciendo ahora es dividir esas fracciones tomando otro tamaño de partículas y después me queda pendiente también de la fracción unificada pero si ustedes prestan por ahí un poco atención que incluso ya lo vieron porque me han marcado en cuanto a la fracción arena tenemos fracción de arena fina y en esa fracción de arena muy fina podemos estar perdiendo cosas que no estamos viendo digamos entonces mi sugerencia sería agregar una fracción más para ver qué pasa realmente en estas situaciones me parece muy interesante el tema del fraccionamiento de carbono en estos sistemas lo que nos estaría dando realmente la pauta de la calidad bueno tengo otras preguntas después pero eso que estás diciendo creo que por ahí tendrían que apuntar porque con la fracción de arena fina seguramente estás arrastrando material que puede pertenecer a la la materia orgánica y que no la no la estás contabilizando hay muchos casos que usan digamos se usa el tamiz de 100 micrómetros pero ya hay mucha gente sobre todo en suelos más arenosos que usa ya un tamiz de 50 entonces creo que por ahí es una cuestión interesante a medir porque tal vez ahí si empieces empieces a encontrar esa diferencia que no la viste y bueno que siga fernando así hace la pregunta y después retomamos Roberto estás escuchando bien la conversación tenía un poquito bajo el volumen para escuchar a Tania y un poquito alto para escucharla a Silvia así que ahora estoy regulando perfecto adelante igual es una especie de re pregunta sobre el último de Silvia aprovechando tengo marcadas una por capítulo así que no soy de aforo y no terminé de entender el último intercambio que tuvieron recién con Silvia Tania podrías resumirnos o decirnos que esa vez acerca de la otra fracción la que no estás nombrando porque yo entiendo que la materia orgánica del suelo el carbón orgánico del suelo se divide en una fracción lávil que es la que vos me diste o particulada y una más asociada a la fracción mineral entonces para estos celos en particular y en vista de tus resultados ¿qué dice la teoría o qué esperarías vos que pase si pudieras mirar todas las fracciones texturales y elegir todas las fracciones de tipos de materia orgánica de las que yo conozco solo dos esta particulada o lávil y asociada a la fracción mineral ¿qué esperarías que tuvieran estos suelos tan arenosos con tan poco tan poca evolución en relación a esto y a la implantación de pino? Sí muchas gracias Roberto la verdad que es un honor tenerse del jurado como a las dos señoras pero no me esperaba al director del doctorado así que muchas gracias sí pero eso Gabriel me designaron como jurado antes de ser el director del doctorado o sea que acá nos enteramos después en cuanto a la pregunta muchísimas gracias la verdad que es muy interesante como le contestaba a Silvia recién el estudio del carbono de suelo de estos sistemas me parece súper interesante ahora bien si yo tengo que hacer un estudio más específico en cuanto a las fracciones de carbono no tomaría solamente una profundidad de 0 a 10 quizás tomaría una más y en las fracciones en distintas fracciones ¿no? porque el contenido de arcilla de este suelo está muy poco poco a ver está entre 10% y como mucho 15% entonces el material orgánico relacionado o o así digamos ahí no tiene no tiene mucho lugar para unirse no sé si no sé si me explico en este sentido yo creo que si estudiamos esas fracciones y las fracciones más unificadas tanto como hace un único público que no fueron estudiados aquí incluso nos planteamos en un primer momento pero como bien como bien lo recalcó de una amiga INTA para lo que es becas de formación nosotros tenemos un financiamiento que está limitado entonces en cuanto a buscar los resultados de los datos por ahí también nos limitamos en cuanto a variables ahora que creo que hoy en día se están estudiando más fracciones más separaciones de fracciones no solamente fraccionamientos físicos en cuartos tamaños sino también fraccionamientos químicos ¿qué esperaría yo obtener mayor contenido de carbono en las plantaciones de pino que en los pastizales naturales pero aquí también tengo que tener en cuenta que al ser una arena al ser arena digamos y por las precipitaciones también ese material que yo tengo ahí puede quedarme un poco en profundidad se puede lavar digamos lo estoy pensando no no lo tengo no lo tengo estudiado sería muy interesante poder hacerlo está bien lo de la profundidad es clarísimo y lo que decís que esperaste es lo que observaste para el COS el carbono total pero la pregunta apuntaba más a si esperabas algún tipo de interacción particular con las arcillas porque a un 10% de arcilla puede no parecer mucho pero es un contenido que le cambia las propiedades al suelo y es lo mismo que 5 y no es lo mismo que 15 es decir vos sabés que si aumenta 10% el porcentaje de arena por ahí no es importante si aumenta 10% la fracción fina la superficie de intercambio explota en posibilidad de proteger esa materia orgánica pero bueno estaría bueno con lo caras y laboriosas que son estas cosas tener bien en claro que estás buscando mirar qué dice la teoría en relación a qué encontrarías ahí abajo y por qué análisis empezar una vez que tenés las muestras después podés hacer otras pero siempre está bueno decir bueno esta hipótesis se va a ver reflejada en esta fracción me parece que eso por ahí habría que pensarlo mejor y cruzarlo como te dije en los intercambios que tuvimos por escrito con lo que encontró por lo menos el trabajo más claro que yo he visto en ese sentido es lo de iglesia esa idea de que las plantaciones pueden hacer perder carbono es decir la figurita esa en que te destaque relaciona a cuánto llueve y al tiempo de plantación muestra casi lo opuesto de lo que encontraste vos muestra que en realidad al principio habría una pérdida de carbono que se iría recuperando con el tiempo entonces para esa mirada teórica por lo menos lo que vos encontraste no era lo esperado vos encontraste un aumento muy neto en solo 10 o 12 años y ahí dice que eso deberían ser pérdidas no son los humedales que estudiaste vos son otra parte de la experiencia de corriente lo que miró Roxana Ecclesia pero te invito a volver a mirar eso sobre todo teniendo en cuenta aquí me pareció muy interesante ese trabajo yo aquí también lo atribuyo un poco a un estudio interrelacionado con estas fluctuaciones de la Napa freátil sí, sí ella no se mete en Napa me parece está trabajando en suelos bien drenados pero también son pinares también es la provincia así que por ahí hay muchas cosas que mirar y comparar no digo que sea aplicable directamente después volviendo un poco a lo de en el capítulo 13 el de los índices que te preguntaba Noemí y me gustó que en tu diapositiva final antes de los agradecimientos posías la lista de cosas que o nuevas preguntas que surgen de la tesis que eso es algo muy importante cosas que mirarías a futuro incluiste cuestiones bióticas en nuevos índices etcétera pero lo que yo te pido ahora es si nos podés resumir cuáles fueron un índice es muy bueno porque resume entonces con un número uno puede decir muchas cosas pero por otro lado como todo resumen esconde un poco lo que tiene adentro que si vos tuvieras que resumirnos qué es lo que cambió en las propiedades del suelo para ver ese aumento inicial en calidad y posterior caída en la cronosecuencia qué variables tuvieron peso para que eso fuera así sí en cuanto a las variables nosotros no no hicimos un estudio univariado sí lo tomamos como un lo tomamos como un todo partiendo de un análisis de estadística descriptiva después como que metimos todo en la misma bolsa por decirlo de alguna manera y de ahí fuimos sacando las variables que tenían mayor peso en sí las variables con mayor peso fueron una de las que más nos llamó la atención incluso que es la densidad aparente que por ahí estamos bueno puede tener o no tener variación la bibliografía dice que vamos a tener mayor densidad aparente en estas plantaciones incluso en lo que es las variables y la variable de pH sobre todo por la acidificación que se produce en las plantaciones pero nosotros no hicimos el análisis univariado o sea no estudiamos variable por variable dentro de cada uno de los tratamientos no no hice la densidad digamos perdón no te escuché la última que no hice el análisis de comparación de cada una de las variables por cada tratamiento no no está bien cuantitativamente no pero así cualitativamente cuando me decís densidad aparente la densidad aparente tendió a aumentar con el tiempo hacia el final porque teníamos ese tema del signo de mayor densidad era peor y el mayor índice era mejor entonces está bien si no lo que me preocupaba que también te lo dije es que dentro de esas algunas de las cosas que cambiaban parecían ser la textura y eso como que atenta a toda la lógica de lo que uno esperaría si los sitios verdaderamente de entrada hubieran sido suficientemente parecidos ahí podía haber una ligera confusión de confusión de sentido estadístico no digo de tu cabeza entre sitio y tratamiento porque la textura uno no tiene ningún elemento para pensar que pudiera cambiar más allá de la profundidad de la boreo para las implantaciones bueno tengo más preguntas pero dejo a mis colegas seguir si tienen comentarios en relación a este punto o hacia nuevas temáticas adelante Silvia o Cristina Cristina retomamos vos si respecto a una sola cosita yo tenía anotado también varias cosas sobre los resultados de ella del carbón orgánico particulado y la falta de de resultados de diferencias y me pareció darme cuenta a lo largo de toda la tesis porque fui marcando en distintos lugares donde ella dudaba donde vos también dudabas de tu propia metodología y te referías a la malla de 200 micrones creo que era versus la de 53 y justo Silvia te propuso eso pero respecto a eso me daba la impresión que vos también tenías muchas dudas no vi a lo largo de la tesis que vos decías habría que hacer estudios cambiar la metodología y demás así que me sentía me parece que fuiste honesta y lo pusiste lo fuiste poniendo en la tesis tampoco te creías en los resultados me parece y lo que está el capítulo 3 3 es el de la napa no, perdón el 5 es el de la napa bueno, no sé el de sí vos lo que has notado es que fluctúa hay un descenso de la napa freática y que eso se manifiesta mayormente la diferencia entre pastizal y plantaciones se manifiesta en invierno que notás que esa diferencia se le chica en la época de lluvias o sea que eso tiene importancia y vos decís que eso podría ser beneficioso desde el punto de vista de contener la las inundaciones o la saturación del sistema me resulta un poco o sea entiendo que lo decís beneficioso desde el punto de vista de las forestaciones o del sistema en general porque no veo que quizás eso podría ser beneficioso para las forestaciones pero no para el sistema que es un humedal en ese sentido tendría que ser negativo sería negativo y eso bueno en algún momento creo que vos en las líneas de investigación que te mencionaba Roberto que estaba bueno que pusiste ahora en abrir las líneas de investigación decías que habría que ver cuáles son las especies que suceden o sea que entran en la sucesión posagrícola entiendo yo después de tratar de que se cosecha la forestación como como evoluciona la sucesión posagrícola y quiénes son las especies que comienzan a instalarse y cuál sería el efecto digamos de esa de ese impacto agrícola sobre la sucesión posagrícola en ese sentido me parece que es beneficioso o sea ponerle un signo positivo o negativo no sé depende de quién lo mire me resulta un poco raro eso pero también me estaba preguntando cómo podríamos coexistir entre la producción agrícola si querés referir a las forestaciones los sistemas naturales la producción ganadera me parece que una de las formas de coexistencia que se está tratando de llevar adelante son los sistemas silvopatoriles donde estás disminuyendo la densidad donde estás aprovechando el pastizal con una carga ganadera apropiada y me parece que ahí podrías encontrar quizás un equilibrio mejor entre la agricultura la ganadería y los sistemas naturales así que bueno nada esa es mi pregunta ¿no? ¿cómo ves vos esta calificación que le pusiste como positivo al descenso de la napa patriática? Sí muchas gracias a mí como positivo a ver beneficioso o caraturarlo como beneficioso desde el punto de vista de las plantaciones de pino ¿no? porque es como que estamos machacándolo con otra cosa pero desde el punto de vista de la depresión de la capa de la napa de agua o sea en el caso de inundaciones en el caso de inundaciones vendría bien tener el sistema de agua ahora teniendo en cuenta el humedal en sí no digamos es muy puntual y en cuanto a lo que me decías de la interacción de los sistemas estoy de acuerdo con vos en cuanto a lo que es la consistencia de tanto la ganadería como el pastoral y de los sistemas forestales ¿no? porque como dije en el desarrollo de la tesis la implantación de forestales está siendo cada vez mayor en la provincia teniendo en cuenta que al año son 20.000 hectáreas más o menos de aproximadamente de plantaciones nuevas y todas de esa cantidad de hectáreas forestadas por año 7.000 entre 7.000 7.500 hectáreas corresponden a a todo el iniciativo de la ley y todo sobre los pasticinales naturales y no solamente pasticinales naturales sino también en estas situaciones de sequina y tiempos lluviosos en tiempos de seca se están utilizando zonas más bajas para plantaciones forestales que comienzan ¿no? y eso hay que estudiarlo porque está hay que estudiarlo más de cerca no como forestales no solamente como forestales puros sino como un sistema silvopastoril que es una de las opciones que me parece muy buena porque incluso al abrir al abrir un poco el forestal va a haber entrada mayor entrada de luz lo que nos va a beneficiar es el pasticinal natural los pasticinales naturales en nuestra provincia son muy productivos entonces manejando ese pasticinal natural y la carga animal podemos tener un ecosistema o un sistema digamos en equilibrio o procurando ese equilibrio no de sostenibilidad tanto ambiental económico y social me parece que estamos apuntando hoy en día incluso varias varias producciones que se están dando incluso forestales que empezaron como forestaciones puras hoy abriéndose a un sirvo pastoral haciendo raleos una pregunta del sistema porque yo estuve varias veces en mercedes y tengo varios ensayos ahí y gente que está trabajando ahí no no el sistema de pastizales ahí en concepción es puro pura vegetación argácea no hay pero sopi por ejemplo no 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 tenemos pastizales donde las especies dominantes son la paja colorada y la paja amarilla ahora una vez que está la instalación del del pinar desaparece todo no queda o sea queda muy poca vegetación los ganaderos en ese sentido no estarían muy contentos no claro bueno no sé si Roberto o Silvia quieren hacer otra pregunta si yo retomando un poco la línea que estaba preguntándote antes vos no encontraste o sea encontraste diferencia en la radiación pero no encontraste diferencia en lo que es temperatura lo cual es algo que también a mí me llamó la atención y si también oscilación en la parte de agua de suelo la verdad que yo no esperaba eso de no tener diferencias en temperatura aunque tengas diferencias en radiación porque hay una hay una digamos relación lógica entre eso y sobre todo cuando hay diferencia en lo que es el contenido hídrico que el contenido hídrico es el que atempera un poco las oscilaciones térmicas en suelo entonces esa parte realmente es algo que me parece que se tiene que profundizar y mi percepción es que eso tiene un impacto directo sobre lo que es toda la dinámica de la materia orgánica en el suelo el hecho de de vos tener variaciones digamos en el contenido hídrico del suelo y no tener diferencias en temperatura toda la dinámica digamos de degradación de la materia orgánica ya es distinta creo que eso es toda una además de analizar otros otras fracciones como decía Roberto si un 15% de arcilla es importante porque te da un tipo de estructura en el suelo el tema es que al tener tanta arena muy fina muchas veces sobre todo con este tipo de materia orgánica de las acículas y demás que viene de ahí es probable que te digamos haya pasado lo que es el digamos haya quedado en una fracción que no corresponde esa materia orgánica eso es lo que vos creo que preguntaste porque al usar un tamiz muy muy grande puede que haya pasado una parte de la materia orgánica arrastrada en esa en esa fracción y eso hace que después se le haya alterado la distribución por eso yo pienso que eso tiene que ser investigado un poco más y sobre todo la relación que tiene después con esta parte de esa falta de variación en la temperatura en el suelo lo cual es bastante llamativo lo que uno esperaría y lo que normalmente uno ve en toda la bibliografía es justamente cuando tenés digamos diferencias en lo que es radiación que le está llegando vas a tener a su vez una diferencia térmica después pero bueno eso son todas cuestiones que me parece que tenés que a futuro profundizar y analizar digamos mejor y sobre todo porque me parece que esto te condicionó la respuesta en ese largo plazo que es muy llamativo que digamos todos los indicadores de suelo en ese periodo terminen dando que es peor eso aumentando el contenido de carbono orgánico como aumento es un tanto raro el aumento de la densidad por la experiencia que yo tengo es lógica y es de esperar con el tiempo en las plantaciones se produce eso no por lo que yo he visto acá en Argentina sino en la época que estuve en Brasil y allá estuve trabajando cosas realmente se va produciendo un aumento en las plantaciones cosa que con los pastizales es al revés y eso también te afecta toda la dinámica digamos de la materia orgánica y demás o sea que eso fue un resultado digamos que yo no me llamó la atención pero bueno en líneas generales yo creo que es información muy valiosa y el hecho de que haya una información distinta al otro trabajo que fue un creo que son las cosas que hay que tomar como punto de referencia porque me parece que son por ahí se analizan sistemas distintos entonces tiene que haber comportamientos me parece que fue muy interesante lo que encontraste pero bueno que habría que trabajar un poco más sobre algunas cuestiones algunos parámetros ¿no? sí coinciden lo que decían antes a veces no hay que partir para un cambio total de sistemas sino entrar a conjugar sistemas porque los cambios abruptos también de un sistema a otro generalmente no no son los más adecuados pero en fin bueno eran más acotaciones así que tenía un poco que ya la fuiste explicando sobre todo esto de lo que te preguntó Noemí y Roberto de los índices de calidad que disminuyen en el tiempo y demás eran más más o menos las preguntas que te iba a hacer así que no sé Roberto si no tenés alguna muy distinta No, no sobre eso no tengo si puedo Noemí no sé si querías agregar algo a esto No, no me quedaba preguntarte una cosita del capítulo 4 y otra del 5 en realidad la del 4 es más un comentario la del 5 es una pregunta te quiero marcar Tania te quiero insistir en algo que escribí pero en las conclusiones vos insististe en mostrar resultados de humedad relativa del aire lo que vos estás concluyendo sobre un aumento de humedad relativa bajo el 2L puede ser simplemente un efecto de que la temperatura es menor es decir a igual presión de vapor de la masa de aire sobre todo siendo las plantaciones relativamente chicas aunque no también ventiladas a igual presión de vapor es se deduce que la humedad relativa va a ser más alta si la temperatura es menor si la temperatura invernal es menor o sea que no debiera haber figurado en tus conclusiones eso te lo había marcado en el texto y te quiero insistir de hecho con los datos que tenés vos podrías refutar lo que yo estoy diciendo es decir los datos podrían refutarlo calculando algún índice de humedad absoluta como presión de vapor o punto de rocío puede ser que esté más húmedo el aire ahí abajo pero humedad relativa no es la medida a usar sobre todo cuando porque podría ser simplemente en efecto de la temperatura si vos me dijeras que la humedad relativa sube y además sube la temperatura bueno ahí estamos seguros que la masa de aire es más húmeda en términos absolutos pero con los resultados que contaste no entonces sin hacer otra cuenta no puede ser una conclusión y del 5 tengo una pregunta en relación al efecto sobre la napa de la plantación yo te comenté y vos respondiste muy bien que haría falta un estudio topográfico de cierto detalle para estar seguros que las diferencias que vos ves en profundidad de napa con respecto a la superficie del suelo son diferencias reales de altitud en el paisaje que podrían estar explicando o prediciendo el movimiento del agua pero la pregunta es esta si pudieras diseñar un experimento que no no incluya esas mediciones de qué manera funcionalmente se te ocurre que uno podría manipular el docel para ver la magnitud del efecto que tiene esa diferencia implícita que vos postulás en evapotranspiración vos estás haciendo los pinares evapotranspiran más por eso la napa está más baja y tiene oscilaciones menores en el tiempo ¿se te ocurre alguna manipulación que podrías hacer de la estructura del canopeo para poner a prueba esa hipótesis sin aparte de la topografía sin necesariamente medir cuestiones topográficas? La verdad que es muy buena la pregunta no me la había hecho Roberto nosotros como no no medimos el consumo de agua ni la vapor eso es muy difícil eso es muy difícil claro pero no no lo hemos medido la verdad que no 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 sabría responderte en este en este momento de qué podríamos hacer digamos incluso en su momento habíamos por ahí pensado en también tomar datos no datos sino mediciones de a cuánto estábamos de distancia de las lagunas y en cuánta diferencia de altura teníamos respecto a los puntos en los que estábamos pero la verdad que en este momento no por ahí estoy pensando en un raleo quizás en un raleo quizás y ver ahí en el en el raleo digamos ver qué pasa con ese con esa napa fría o sea después del raleo ver si yo recupero o no ese nivel y por ahí ahí sin pensar de que al estar consumiendo menos cantidad de agua por no tener justamente el pino la napa fría debería aumentar su nivel si es que viene o si está dada por esas lagunas circulares dominantes de el exacto esa es la predicción y podrías hacer raleos planificados para eso pero tiene que ser una escala más o menos grande o aprovechar cuando hay cuando se corte o se coseche como se me ocurrió porque estabas sugeriendo seguir con las mediciones de napa no sé si tienen todavía instalados de los flotímetros entonces estar atentos a ese cambio en la estructura del docel de hecho lo que te cuento yo no es que se me ocurrió a mí ni a vos es un clásico el experimento clásico de cuencas de la ecología de ecosistemas de Norman y Likens Borman y Likens en la ecología del 70 o publicado en la ecología del 70 fue ese y hay trabajos hechos en Córdoba con los pinares con las forestaciones de pino sobre lo que los hidrólogos llaman rendimiento hídrico es decir cuánta agua no usa el pinar en vista de alimentar la napa o los arroyos y en una zona de escasez de agua invernal con más Córdoba con población creciente bueno por mi parte nada más gracias Roberto la verdad que para contestarte en sí esto referido a los creatímetros siguen instalados en los lotes y la verdad que tengo la suerte de tener el productor donde están instalados los ensayos por así decirlo que es muy abierto y está muy predispuesto a todas estas investigaciones nuevas que se quieran hacer así que desde ya muy agradecida y para seguir estudiando y sí eso es buenísimo porque no es fácil de contar así que aprovechalo bien gracias Silvia o Cristina o Noemí si tienen comentarios adicionales no no solamente comentarte y bueno espero que puedas tener en cuenta todos los comentarios para futuro manuscrito y para ir adelante muchas gracias la verdad que me apunté todo lo que me fueron comentando sin dudas aprendí mucho durante todo el tiempo sus comentarios suman y mucho así que bueno muchísimas gracias por todos por todos los comentarios no hay sugerencias que realizar gracias a vos por escucharlos gracias a vos gracias entonces a los tres por su participación y a Tania por haber llegado hasta aquí le damos la palabra si así lo desea al doctor Gallardo Lancho en calidad de director de la tesis por si desea sumar en algún comentario pero por favor no en referencia a las observaciones realizadas por los jurados por lo que hace al contenido de la tesis muchas gracias como les dije cuando me lo oí me informaron sobre esto pues yo soy respetuoso obviamente con las normas no es lo frecuente no es lo frecuente pero si ustedes tienen esa esa normativa pues yo no puedo obviamente trastocarla ¿no? si me voy a ir tenía ciertas respuestas pero me pasan al secreto del sumario esto sería ingrato si yo no dijera que la culpa de todo esto la tiene Marta Conti Marta Conti me conoció en Salamanca en el año 93 que tuvo el Congreso Latinoamericano de Suelos me agarró por una oreja y me dijo tú te tienes que venir conmigo a la EPEG y bueno allí estuve dando bastante guerra y lo que yo nunca me imaginé pues que de aquello pues vinieran estas consecuencias de que a pesar que por las circunstancias del corralito que fue lo que me echó a mí de la EPEG no fueron otras circunstancias sino fueron aquel maldito corralito que claro rompieron muchos esquemas como ahora nosotros nos dan las pandemias también rompiendo esquema o la crisis del 2008 también nos rompió los esquemas en España pues aquello me separó de la EPEG involuntariamente probablemente por las dos partes pero es una satisfacción que al final pues la persistencia continúa y bueno espero que esto haya sido una contribución beneficiosa para ambas partes por otra parte agradezco el papel que han tenido los revisores uno cuando se va haciendo mayor pues por desgracia le va creciendo el papel de revisor y claro el revisor pues es destrozar y construir obviamente destrozar y construir es muy amplio y las personalidades son pues y amplias y creo que con la edad se va construyendo más que que destruyendo se destruye pero se construye y por eso desde dentro del sistema comprendo y agradezco mucho la labor vuestra porque creo que habéis construido entonces no me queda más que agradecer y también agradezco a a la futura doctora si luego la pasara este día pues agradezco todo el trabajo que ha hecho el esfuerzo que ha hecho personalmente la receptividad que ha tenido también o sea nos ha pegado demasiado contra las autoridades pertinentes y obviamente sus ocurrencias por así decirlo han sido bastante valiosas en esa colaboración entonces creo que con esto yo creo que me estoy pasando ya y simplemente bueno que sigamos sobreviviendo esto este castigo que no ha caído encima de pandemia y bueno esperemos que sigamos colaborando de alguna manera en este pequeño mundo que la investigación y la enseñanza muchas gracias bueno gracias por sus comentarios esperemos que sí que podamos seguir colaborando gracias Tania y para el cierre le doy la palabra al doctor Gustavo Madoni en carácter de director de la escuela no se te escucha Gustavo a ver ahora sí ahora sí está mal conectado el micrófono como pasa siempre bueno quiero muy alegre de que Tania haya llegado a esta instancia allá en el 2018 en el TAP de Portugal fue era una hermosa costumbre que teníamos ya de hacer todos los años un TAP que este año lamentablemente no pudimos hacer bueno nos encontramos y hablamos de corrientes y de los testeros de Liberá y ella me había convencido a ir a la zona entrando por otros lados que es donde está en su foto y al final no lo pude llevar a cabo y me arrepentí pero prometo que voy a ir bueno estoy muy contento Tania que hayas llegado a esta instancia sé que fue un camino largo como todo camino largo con idas y vueltas y llegaste acá y eso es lo importante agradezco tu buena predisposición a todas las observaciones que tuviste que fueron un montón durante todo el proceso de evaluación y la comprensión y bueno y agradezco infinitamente a los evaluadores aquí presentes una alegría ver a las chicas a Silvia que hacía mucho que no te veía y que tan lindas reuniones de comisión siempre compartimos en la escuela no es mí que nos cruzábamos siempre entre la astronomía y cereales y charlábamos un ratito bueno y le agradezco también a Juan por haber acompañado a Tania en este proceso lo mismo que a Carolina y a Lisa Iorio que me llamó la atención que no estaba presente conectada pero también fue tu directora y fue bueno seguramente su trabajo contigo también agradezco a Roberto que se tomó una mochila muy muy pesada y la supo llevar adelante y llegar a esta instancia de hoy a Gabriela por todo su trabajo en la comisión de doctorado que es inconmensurable junto con en ese caso Roberto como director que no es otra cosa aparte y a Carolina que hizo posible la conexión la verdad que estamos cerrando un año cargadísimo de grandes desafíos para la escuela que nos ha dejado afortunadamente muy bien parados en lo que fue nuestra resiliencia y adaptación a esto el trabajo que hizo la escuela fue enorme no solamente el trabajo que diariamente se hacía sino que también nos tocó categorización con E.A. o este cambio de sistemas a los clientes electrónicos en la UBA se les ocurrió a todos como no tienen nada que hacer se les ocurrió a todos el mismo año nada se suspendió todo se siguió adelante todo se multiplicó se potenció y llevó a tener casi 80 defensas a distancia más de 35% de incremento en la asistencia de los alumnos a los cursos duplicar las doctorados y bueno tener nuestra expótesis con el premio Chanetton la segunda edición que fue hermosa y excelente y les invito a que la miren que está todo cargado y bueno un desafío y por suerte creo que salimos bien como dije en el cierre fue una tormenta lo único que había que hacer que yo hice fue mirar el arcoiris al final y ahí fuimos con el barco y llegamos a buen puerto así que bueno muchísimas gracias a todos les deseo un excelente año Tania prometo que voy a ir y cuando vaya te voy a avisar así nos comemos unos chipay unos ricos tererés nos tomaremos y bueno los espero a todos ver el año que viene en forma presencial les mando un excelente 2021 buen comienzo un abrazo grande bueno trabajen tranquilos deliberando es una tesis muy linda a mí me gustó mucho la verdad yo no me gustó como dijo Silvia me parece que es muy difícil en un trabajo como este incorporar tantos niveles de información cuestiones del clima que tendrán o meteorológicas que tienen me parece muy atendible las observaciones de Roberto de todos los evaluadores que seguramente lo van a enriquecer mediciones de suelo sistemas forestales que son mucho más complejos que seguramente con cultivo con pastizal y bueno y que sean de interés que haya una interacción con el INTA con la universidad son trabajos interesantes que ojalá que se capitalicen en publicaciones de calidad y que sigas vos también vinculado a estos temas quizás explorando alguna de las preguntas que dejas formulada al final y que también no emite hizo unos aportes muy lindos lo mismo que Silvia y que Roberto en cuanto a cuestiones metodológicas a tener en cuenta para ir mejorando la calidad ahora ya sos casi doctora cuando te digan que aprobaste lo vas a hacer así que va a estar en vos comenzar a formar una línea de trabajo formar gente y bueno siempre te vamos en algún momento seguramente a recibir otra vez en la escuela quizás como consejera de una tesis como codirectora así que bueno están las puertas abiertas bueno no dejar les mando un abrazo enorme a todos muchísimas gracias buen año y nos estamos viendo gracias hasta luego gracias queda entonces ahora en línea para la elaboración del dictamen el paso siguiente a solas entre los tres jurados digamos con el director invito a los restantes asistentes a la reunión a retirarse del evento y luego Tania nos comunicaremos contigo para informar la resolución del dictamen cerramos entonces aquí esta parte de la defensa y gracias a todos por bueno